Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Y una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tu mi munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por ti Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Volverte a ver Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Y una razón para vivir Eres todo lo que tengo Y no me quiero morir Sin poder otra vez Volverte a ver Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Y una razón para vivir Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Ya no tengo sufrimiento Ya no tengo quien me mienta Ya no tengo a quien contarle Lo que tengo en mi cabeza Ya no siento desconfianza Ya no siento más violencia Ya no siento que mi vida valga A menos que tu ausencia Ya no importa tu destino Ya solo quiero hallar el mío Ya no me asombra tu existencia Ya no me asombra nada Ya no tengo que explicar Ya no tengo que explicar Ya no tengo quien me juche Ya no tengo a quien pedirle Una opinión sobre mi vida Ya no siento el alma ciega Ya no siento el alma muerta Ya no siento que mi vida valga A menos que tu ausencia Ya no tengo que explicar Ya no tengo금 Tiempo, para mí ya no existes, para mí ya no queda, para mí ya no queda nada. Tiempo, para mí ya no existes, para mí ya no queda nada, para mí ya no queda nada. Tiempo, para mí ya no existes, para mí ya no queda nada, para mí ya no queda nada. Tiempo, para mí ya no existes, para mí ya no queda nada, para mí ya no queda nada. Tiempo, para mí ya no existen. 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 Gracias por ver el video.